Que se quede, que se quede Para allá voy a Cuadraco Para mi lleno de la iglesia Para allá voy a Cuadraco De tiempo España Para allá voy a Cuadraco 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 Pollito en uno altísimo Kolo, poli, poli, poli Polo, poli Polo, poli, poli Polo, poli Polo, poli Polo, poli Polo, poli Polo, poli En el cuerpo ensayaba el fondo Maché, en el cuerpo ensayaba el fondo Maché, en el sauce Para los bailadores Digo, sean Salabandad que me da mucha vida con un lindo pollazo, con patatos, calomate, Ránsico, barbella, rey, barretos, la luna es que me dio, que hay pensado, para los bailadores, a la vez a la vuelta, que me da lloro. Imagínate a los papiles, los muñequitos me danse yo, cuando la baila, Dito Puente, Armando Peraza, José Manuel Chávez. Sao, para los bailadores, a la banda, que me da lloro. Según mi punto de vista, el músico tiene que correr, tiene que correr, para el bailador, digo yo. ¡Gracias por ver el video!